Estamos muy agradecidos con la gestión del señor alcalde, señor Juanelo, de haber hecho realidad esta obra, ¿no? Para que ya el parque quede mejor visto, porque todo esto de acá era un arenal, ¿no? Y queremos ya, es una realidad tener este pedazo de pista que nos dejaron muchos años atrás y ahora estamos muy contentos y muy agradecidos con la gestión del Dr. Juan Álvarez Andrade, señor Juanelo. 21 años viviendo acá y todo ha sido arenal. La primera gestión que tuvo el Dr. Juanelo nos hizo las pistas que están y ahora ha continuado esta pista y todavía nos falta más adelante, pero es un proyecto que sigue y yo sé que va a ser una realidad de que todo Pacífico cuente con sus pistas que les faltan. Estamos muy agradecidos. Bueno, acá es la construcción de veredas de concreto, de un ancho de unos .65 centímetros a los costados. El pavimento acá es de asfalto en caliente, de espesor de 5 centímetros, ¿no? Bueno, estamos dándole ya los últimos retoques porque más o menos aproximadamente, ¿no? Ya en 10 días ya lo tenemos ya cumplido esta obra. Estamos trabajando coordinadamente con la Gerencia de Obras Públicas en nuestra entidad y lo que se viene es que está dentro de los avances de acuerdo a lo que se ha articulado en la Corte Constructiva de la Obras, ¿no? Ahí se está trabajando con la parte técnica, la parte comunal. Lo más importante es la socialización que tenemos con los pueblos, las juntas vecinales, los presidentes, que son ellos lo que requieren muchas veces, en este caso, la implementación de la infraestructura. Nosotros tenemos que cumplir, de acuerdo a la ley, el proceso de visitas inopinadas, porque también somos las autoridades que debemos fiscalizar, ¿no? Y queremos que se cumpla dentro del plazo determinado. ¡Gracias!